Es que encima se lo hace demasiado bien, tío A ver, es una muy buena humillada, lo digo Y Jinx si coge y se va a dar la partida, me parece normal, la verdad Mi nombre es Chabelen, soy Caramelo y estamos en RGMSH, amigos Ayer me enteré de que Spoyt y Jinx iban a hacer el duelo definitivo Iban a hacer el duelo de uno versus uno De la historia, de la década Esto último lo acabo de inventar, ¿por qué sí? Porque realmente hacen un uno versus uno prácticamente cada mes Pero como llevo mucho tiempo sin hacer un reaccionando a uno de ellos ¡Vamos a hacerlo! Pero antes me pongo los cascos que si no nos cucho Bueno, 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 ya estamos por aquí Vamos a ver a este Spoyt Que por cierto, Spoyt, para la gente que no lo sepa En los últimos tiempos se ha convertido en ser Spoyt A el Jinx 2.0, ¿vale? El Jinx, tailandé Pero Caramelo, si él es sueco Sí, sí, súper sueco, vaya Mira toda la cara de sueco que tiene ¡Sí! En fin ¡Amigos! Por cierto, antes de que empiece todo esto Es decir que... Llevo en el gimnasio entrenando un mes de seguido Literalmente es mi récord Y no va en coño, ¿vale? O sea, es mi récord de ir de seguido al gimnasio Bueno, cuando digo ir al gimnasio digo entrenar aquí en casa De literalmente los últimos años, ¿vale? Desde hace 4, 5 años O incluso hace 5, 6 años Que no voy más de literalmente dos semanas Ahora llevo un mes de seguido La verdad, estoy muy contento Llevo un mes entrenando Llevo como tal 3 semanas entrenando con un colega Que yo creo que gracias a eso Que esté entrenando con un colega en casa Es que estoy teniendo, digamos, tanta ilusión Tanta motivación, la verdad Así que todo guay, la verdad El otro día me mide de brazos Me mide, creo que son 44 centímetros de bracito Pero es que muy, muy bien Muy contento de tener ese aspecto Y todo guay, la verdad Me queda muchísimo Pero bueno, tengo muy buena memoria muscular Y lo he dicho Después de años O bueno, años, a ver Después de muchos meses Sin entrenar Que igual la última vez que entrené Fue hace unos 6 meses 7 meses 8 meses Llevar ahora un mes de seguir entrenando Es una locura para mí La verdad, sí que bien Ya sabéis que el hábito Como tal Se crea después de 21 días Seguir haciendo algo En este caso Pues ya lo tengo Y ya es como Aunque no tenga ganas Se hace Y eso me gusta bastante Pero bueno Dicho esto Amigos Hagan deporte Por supuesto Ya que es muy bueno Para la cabeza Mentalmente es algo muy, muy bueno Amigos Es como el mejor psicólogo Sin pagar nada Desde casita Bueno, de casa Donde puedes hacer Ese deporte Vale Están en el mapa de siempre Oregón No hay más mapas Parece ser No pasa nada También te digo Luego hay otro mapa Que es el que quería haber visto Pero como ya he visto un poco El spoiler que hay Digo pues Hay que ver si o si este Solo diré una cosa Vale Con respecto a Lo que ocurre Jinsey Borró el directo Literalmente Jinsey borró el directo O sea Se fue del directo Y borró el directo De hecho Estaba buscándolo Para ver si lo habían subido No lo he subido de momento Ninguno Y he dicho Digo pero Que raro Digo No sé Digo rarísimo Voy a ver el directo de Jinsey Digo no estaba Digo que raro Y he tenido que ir al después Y el después si que estaba Digo vaya por dios Pero bueno Así estoy yo Madre mía Jinsey Dale ya Dale ya Hay que ver Hay que ver Pero si me preguntáis A nivel de cuanto peso Y eso Estoy actualmente A ver Me tengo que pesar bien Porque la última vez Que me pesé Fue hace unos 2-3 días Y fue para tarde Pesaba unos 90 kilos Vale Él llega a estar en 94 kilos Mide unos 74 Y poco más Y lo he dicho No voy a Nunca A hacer récord de PR Vale PR es el récord personal Hostia Contra Oryx Se lo ha cargado Tiene toda ventaja Oryx Se lo juega bien Que en principio Lo va a jugar bien Tiene un rango de alcance Digamos de función De 7 metros Vale Va bien igualmente Vale Muy bien No vean Las donaciones Que barbaridad Tú No se callan Que pesadilla Tú Lo he dicho Que como tal Nunca voy a PR Es decir La última vez Que estoy haciendo Pecho Levanté 90 kilos Pero claro Iba a 5 o 6 repeticiones Vale Que también digo una cosa Levantar 90 kilos En pre plano No recuerda a Jinzy Por eso os digo Que ya no lo relaciono Tanto a Spoilt Porque literalmente Es como ver a Jinzy Vale Exactamente igual Empieza a hacer las mismas cosas También digo una cosa Le ha funciono Que te cagas Porque la diferencia De números De cuando él era Spoilt A secas Pero se olvidaba de Spoilt Y de cuando Spoilt Era personalidad Jinzy Ha aumentado Por 3 o por 4 Vale Una luchidad Al final Ha encontrado la clave Que es Que es lo que se lleva hoy en día A ser como Jinzy Como no se puede ser Jinzy Pero lo que hace Se limita Yo tengo una edad para eso Amigos Lo siento mucho No puedo hacer gilipollas Vale Lo siento la verdad Mi capacidad de hacer gilipollas Se limita Vale Lo siento mucho Bueno ya Lo admiro a él Porque puede hacerlo Porque tal Porque encima Va a conseguir mucho Con ello Es más que normal La verdad ¿A cuántas rondas Le habrán puesto? Por cierto Ahora que digo Lo de las rondas Os dais cuenta Que ninguno O sea Que no están En el T-Server Que no están probando El nuevo modo 1 vs 1 Dirás No Es que en consola No está El T-Server Da igual O sea Como te crees Que está jugando Jinzy Contra él en PC Porque están en PC No es eso Porque Jinzy está con el mando ¿Por qué no le ha dado a ninguno Por meterse en el T-Server Cuando es gratuito Cuando todo el mundo puede meterse Y cuando está ese Modo 1 vs 1 Que ya dijeron Que le han metido ¿Vale? Porque lo he dicho El modo 1 vs 1 Está como tal El T-Server ¿Por qué ninguno está? Lo siento mucho Ubisoft Desarrolladores Bueno No siento nada Si no habéis tardado tiempo Ninguno a hacerlo El modo 1 vs 1 El que han puesto es una castaña Es una mierda No han hecho absolutamente nada Por eso absolutamente nadie Lo va a probar Nadie va a hacer nada con eso ¿Vale? O sea Ni siquiera la gente Por la que lo hiciste Lo está probando ¿Vale? Imagínate la gente Que le suda los cojones eso Un modo 1 vs 1 Que literalmente es una plantilla Que todo el mundo puede hacer No hay ninguna regla especial Que hayas puesto Ni absolutamente nada Cualquier persona Puede meter esas reglas Por eso esta gente Que son las que hacen Los 1 vs 1 No va a probar 360 Porque le parece una gilipolleta ¡Dale! Toma A ver Eso es un poco humillación Entre tú y yo Sí, sí Literalmente Es una humillación O sea Es una locura Lo vince y lo imita A Jinxie Lo malo es que ya ha adoptado Su personalidad En ese aspecto O sea A nivel creador Ya no se spoilt Ahora se spoilt Jinxie O sea Spoilt Jinxie ¿Sabes? Porque son iguales Se ha vuelto una copia Spoilt de Jinxie Tiene el mismo gesto La misma broma Lo mismo suele hacer así Y tal No sé qué Dijo La vida amigos La vida Vale 2-0 Y de momento Jinxie Disaparecido ¿No? Bastante desaparecido Perdón ¿Qué gráficos tiene puesto Spoilt? Que se ve como el puto ojete Es el arma A ver si No tiene texturas ningunas Tiene todo al mínimo Pero al mínimo Pero que vas a ganarle 4 FPS Si llega un punto en el que PC Por mucho que lo pongas en bajo En Ultra Te da lo mismo Literal Es una locura A mi me va a ir igual Poniéndolo al mínimo O al máximo Pero igual Te lo digo Claro Lo tienen todo al mínimo También te digo Porque bueno En fin Mentalidad competitiva No, no Es que me ganó 4 FPS más Ah vale Que ya tengo 800 FPS No, no Pero es que con esto Me baja a 790 Tío No puedo jugar así Vale tío La gente enlatan Ah Bueno en verdad Enlatan no La gente con un PC Pochete Humilde Como dirían Por ahí Va por allí Tiene pinta De que es una pistola O sea El pistola De que es un escudo Vuelve a ser un escudo De nuevo Me parece una locura ¿Por qué siempre Eligen en este mapa tío? Hay mapas para hacer Uno versus uno Y la verdad es que Oregón para mi gusto No es de los mejores Ni por asomo Pero Yo no lo estoy haciendo Vale Vale Como se pega dos horas Para hacer todo Más que nada Porque también tiene una cosa Tiene a Lesion Que es un perfecto personaje Para uno versus uno Personaje perfecto Para hacer de chivato En absolutamente Cualquier lado Donde vaya Lo bueno es que Lesion también Es muy bueno Contra escudos Me refiero Uno versus uno Vale Uno versus tanto Pues no Demasiado Pero uno versus uno Al final Tiene que irse para afuera Para quitarse el bichito Si ahora mismo Pasa paliza muerto Porque pasa de frente Ha tirado un humo ¿Está escuchando ese salto? No sé qué sentido tiene Tío que haga eso Qué sentido tiene Que Jissi se va a casar Por ahí Ah, soy por el sonido No por nada En fin, será fin Gente, como iba comentando Con respecto a la imaginación Nunca he ido Digamos a peso máximo Vale, la última vez Que lo he hecho Lo he dicho Han sido 90 kilos En pre de banca Con barra Lo he dicho Después de un mes Entrenando 90 kilos Ya digo yo No coge a nadie También te digo Vale También te digo Que yo Llevo un mes entrenando Si Llevo siete meses Sin entrenar Entrené una semana Llevaba seis meses Sin entrenar Entrené dos semanas Llevaba otros tantos meses Sin entrenar Qué pasa Yo al final Entrené durante muchos años Hace muchos años Es decir Yo a lo mejor Estuve entrenando Cinco años de seguido Desde el 2011 Al 2017 2017 Qué pasa Que luego Fui dejándolo Dejándolo Y fíjate Hace poco Conocí Bueno no conocí Vale, pero ya lo conocía A Tomás Maza Creo que se llama Maza Este muchacho Creo que es argentino Ya lo conocí Desde hace tiempo Vale Pero nunca me había puesto A ver más de un par De clips suyos Y otro día Me puse a ver Y digo Tío, me cae bien El chaval Me parece buena gente Me parece humilde Independientemente De que digan Que de que está Más deciclado Que un toro ¿Sabes? Nada bastante igual eso Tiene cosas muy coherentes Y al final Todo tiene mucho sentido Tío Una de las razones Por las que dijo Que iba a dejar de entrenar Es porque Ya ha alcanzado Su físico máximo Está en una época En la que Él te ha alcanzado Su físico máximo Y es como ¿Para qué? No necesita nada más Ni tal Y dice que por eso Iba a dejar de entrenar Que la gente decía Que es porque iba a dejar El ciclo Y que por eso Se le iba a notar El cambio Tal No lo sé Personalmente no lo sé Al final Yo tengo que decir Que yo en su momento Ya tenía muy buen físico Y al final Me aburrí Es como Bueno Dejé de entrenar Por eso Porque es como Vale Tengo buen físico Pero ya Es como que No he medido Otras cosas en la vida Al final Es mucho tiempo Mucho entreno Mucho tal A mí tampoco Te creía Tenía muy buena genética Entrenaba Una hora y media También te digo Que era una hora Hora y media Todos los días Cinco días a la semana Y pasa eso A mí me pasa Cuando él ha dicho eso De que llevaba Un mes y medio Sin entrenar Y se le veía De puta madre Digo Que a mí me pasa igual Al final La genética Es la genética Que se viene Vale Es que tenía Smoke Que cosa mía Vale Está haciéndole Baitear Mucho Como estáis viendo Está corriendo Por todo el mapa Haciendo que va Por un lado Por otro Para que el otro Se vuelva Yendo por un lado Yendo para otro Vale Ahora viene por aquí Rompe esto Y va a tope Incluso De repente Podría Ha tirado mal el luma Acabo de gastar Dos humuitos Aquí Está muy bien Sí Son diez segundos Que otra cada humo Si ahora mismo Los estaba tirando Otros diez segundos Da igual O sea Va a tirar uno más Que lo debería tirar ya En el caso Que yo no tiraría Una mierda Porque no estoy dando nada Y ya está Y ahora qué Ya está No tiene humos Y ahora qué Ahora eres un personaje Totalmente normal Contra un escudo Que te va a cegar En cuanto Pueda Muy poco inteligente Por tu parte Jinxie Muy poco inteligente Buenas tardes ¿Ves? Ya ves tú Que te va a durar Y no la ha cegado ¿Eh? Y no la ha cegado O sea Mira esa distancia Esa distancia No lo ciegas Ni para somos No se ha cegado De hecho se ve Porque Jinxie intenta dispararle Pero no ha dado un barco 4-0 Van ya Mamma mía Vaya palisote No de Jinxie tailandés Qué barbaridad Qué barbaridad Ay facilito La verdad facilito Lo dicho Me hubiera gustado Ver el POV Digamos el punto de vista De Jinxie Pero como está borrado Digo pues vaya ¿Vas a jugar con mando? Sí Me parece que me contestáis Y todo Sí Que también más de lo mismo Se puso a jugar con mando Guau gente Yo es que llevo mucho tiempo Sin jugar Pero es porque no me apetece Porque no me apetece Estar jugando ahora Con cambios que ya han pasado Es decir Yo ahora mismo Me pasa siempre No es por nada como tal Siempre que pruebo La nueva temporada Cada vez que pruebo La nueva temporada Sé todo lo que viene Y tal Es como ya no me apetece Jugar al juego base Estoy esperando A que venga el juego Como tal Digamos el juego Con todas las actualizaciones La verdad no sé por qué Me pasa así Y ahora mismo Llevo Llevo no sé Ni cuánto llevo sin jugar Pero mucho tiempo Semanas y semanas Sin jugar Sin tocar el juego Que sí, que sí Que se ve que está en consola Pero vamos No tiene nada que ver Como se está moviendo antes A como se mueva ahora Es una locura La diferencia Pero es normal Es consola Es obvio Espérate que lo hace Igual así Al otro le sacábamos Alguna Aquí O sea Le saca alguna ronda ¿Dónde está este tío? Solamente para el sonido Yo no lo escucho muy bien Sí Dice que ASORRAN Por la R4C Está droneando ¿No? Espabila, chaval Vamos a mover Uy, hasta ahí ya Está en el tejado ¿Por qué sigue apuntando ahí? Porque se ha tirado del otro lado El tejado Yo es que jamás me tiro por ese lado Siempre me tiro por el lado izquierdo Y lo que nos pasa Bueno, lo que me pasa ¿No? A mí me pasará a mucha gente Como lo hago yo Lo hace así todo el mundo Pues no O sea, yo siempre me tiro Desde ese lateral Desde el lado izquierdo Pero no, desde el derecho Se viene No lo voy a jugar Mucho más safe Es normal Veamos a concentrar Se va a comer el monitor 1.24 De momento Jinxie hace cero presión De absolutamente nada Es igualito Es un Jinxie moreno No sé cuánta gente He llegado a tener En este directo La verdad No lo sé Pero vi en el chat Y más o menos Conciente de esto He echado cuánto 20.000 30.000 personas Simplemente Uy, me cago Uy, no sé qué ha pasado ¿Me ha sido un anuncio en Twitch? Sí Pues por la carísima Nunca me ha pasado gente Me lo habían advertido hace poco De que en Twitch Serían anuncios Incluso en los bots Digamos en los vídeos De los directos Jamás me hayas salido tú Lo peor que eso Creo que el streamer No cobre una mierda Literal, eh Van todos para Twitch Que locura, tú Ya habéis visto Se ha puesto se queda solo Toma, ahí está La verdad es que más pato Después de ir con mando Toma Espabila, chaval Espabila Deja ya el mando Por favor, sí Deja de dar lástima, hombre No, no creo que juegue mal Jinsi con mando O sea, perdón Jinsi, spoiler Pero no es el momento Quería hacer una humillación Pero no es el momento Sí, venga Pues sigue jugando Espoid, va ¿Por qué está pasando, hermano? ¿Por qué está pasando, hermano? ¡Tío! ¡Yo! Espera No se ha autorizado el teléfono ¿O qué es? Ahora Ahora Ah, vale, tío No se escucha nada Vale, vale, vale Ahora Vale, pues nada Era un baiteo, ¿no? Perfecto Muy bien Pues me lo comió Tengo que pensar Que íbamos a escuchar Pero nada, tío ¿Va a jugar? Ah Digo, va a jugar unas Ojalá Pero no No se atreve Ni pana, ¿no? They'll be fucking chucky, bro You're the fucking king No, vea Subir regalando las suscripciones Es que la realidad You're the fucking king You're the fucking king, bro Pero si os preguntáis ¿Por qué no hago dinero Desde hace mucho tiempo? Es porque Estoy Ya sabéis Muy en contra del tema Twitch Es de tema ganancias Que se generan Es una locura La verdad Va más Ganancia Va más dinero De vuestro Para Twitch Que para mí Dije Pues paso, la verdad Prefiero no hacerlo A que Twitch se lleve El mayor sustento De todo ello Mira que tengo ganas Y tal Porque me gusta mucho Estar así con vosotros Y todo eso Pero, en fin Cositas Está combando igualmente Sí Como se está moviendo, tío Que viene No me lo tiene que saltar Eso es una mierda La he pegado La he pegado Bueno, hay una balita No tiene más Si, tiene una más Yo habría aquí Enático Y me iría para la brecha Igualmente Ya estoy tirando los humos Jinzy Con el mojón En el culo Es lo único Que me gusta De jugar con bandera Que se puede hacer Ese movimiento tan fluido ¿Sabes? A la hora de De moverse Andar más o menos rápido Eso me mola mucho Cosa que en PC No puedes hacerlo Vale, porque en PC Es una velocidad ¿Le das o no le das? En consola es Le das Pero puedes darle más despacito Con el joystick O menos despacito Está muy bien Yo voy a ver la mitad Pero bueno Total va 4 a 1 Creo que puede Permitirse hacer lo que salga De los cojones Es que encima En consola Creo que se escucha Mucho menos por eso Porque puedes regular El sonido Y no se escucha La mierda Eso va a hacerlo Para baitear Vale Obviamente No tiene ningún sentido De ahí Pero va a hacerlo Por y para baitear Al momento que vaya A pusear Porque va a pegar A lo mismo un ruseo Lo que va a hacer Es explotar la mierda Esa Jin Si se va a volver loco Va a decir ¿Qué cojones es esa explosión? Seguramente mire Para ático Porque es lo más lógico Que si pones una carga Es para ático Hostias Mamá Hostias Esto es patético Esto es patático Tiene la locación abierta Estaban ahí Estaban moviendo Si nos ayudaban un barco Que barbaridad Tío No juega mal Vale con mando Igualmente Estás acostumbrado A que vea algo Y se dispara ahí Pues luego pasa Lo que pasa Nada Podría tener que matarlo Nada Una escopeta Te la pega a los dientes 10 segundos ¿Por qué piquea tío? ¿Por qué piquea tío? ¿Por qué piquea tío? Y además piquea sin hacer preface Es peor todavía O sea piquea vale Piquea haciendo preface O sea piquea y parado ¿Por qué piquea tío? ¿Por qué piquea tío? No juega tío 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 En fin 5 a 1 Esto es algo que siempre pasa ¿No? O sea palizón de De spoid Al final no tiene ¿Os acordáis el último O uno de los últimos Uno versus uno que se hizo Que yo comenté Guau Venga en el segundo Debería dejarse ganar spoid Para que si haya una revancha Y esa revancha sea increíble Nada Le pega otro palizón 2-0 Es como tío No hagas eso O sea en plan No hagas eso En plan coño Por el contenido Para que sea algo mejor Es como hostia La revancha ¿No? O el desempate Hemos empatado Uno versus Uno a uno En el marcador tal Coño Por el tercero Que sea súper picado Nada Aquí Cero contenido O sea Vamos a pegarle una paliza Al chaval Venga Vamos a ganarle Y se acaba Vamos a ver Vale a ver Que es lo que hace El pana Está nuevamente Con un comando Epa Si está aquí Está aquí Si 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 Y ha cambiado De posición Pues Pues vale Muy bien Va a estar dos horas Buscando el sitio Entonces Ojo 360 Opa ¿Por qué Lo tiene aquí ¿No? Si Ah Está haciéndose el saltito Corre 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 No da un parco Que viene Hola Buenas tardes Vale Vale Echale huevos A ver 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 Esa es buena Esa es buena ¿Qué hace? Si Si Está todo ¿Sabes qué pasa? Gente Que con el PC Hubiera ido de cabeza Para allá Pero sabiendo que Un barco Ha decidido ir para atrás Si es volumen a ser Se ha metido ya Si ¿Ves? Se ha metido ya No estoy haciendo Spoil Ah Me lo se ha metido No se ha metido No 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 Dale Dale Spoil Dale Con toda la calma El mundo Spoil Pero no porque tenga calma Sino porque Al final Toma De ese Enfado Jinxie Let's Me duele mucho Me duele mucho Me quejo Estoy herido Estoy super herido Me ha dolido mucho Me recuerda mucho A Zorman ¿Cuál es el Zorman? Gente Cuando hizo Kani Yo soy Kani 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 Pues cuando habla así Con ese tono Uy Me has hecho daño Pues igual Me está pareciendo lo mismo Oh Si Me ha dolido He perdido Lástima Rabia Lloro en sueco Literalmente Que horroridad Yo Jinxie Are you making it Are you making it to map 2 Struggling Out here Against Me on roller Quas 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 Yo This guy bro Nah No 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 La oscura ¿No? ¿Ya se ha puesto en el PC? Vale Lloro ahora Tío Ah Que estaba con Kani Vale 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 Ah Huye ¿En serio? Que no me sea guarro Déjate jugar con eso Hombre Júgate con el rifle Nada más que juega con escopeta Si eh Joder ¿Otra vez smoke? Que pesadilla con smoke No Se parece Se parece a mi Tío Joder Todo el rato La misma persona No veis que con smoke Te está pegando por todos lados Cógete a otro hombre Es porque tiene la escopeta Me imagino ¿No? A ver También tiene una cosa Yo cuando jugaba en consola Yo cuando jugaba en consola Nada más que jugaba con escopeta Porque era muy fácil matar con escopeta O sea Casi Le tiene que meter un escopeta Desde aquí al lado Toma Ahí soy Que no me lo sé Tío Es que era como muy lógico Tío ¿Qué coño? ¿Puedo poner la boca del lado? Vale Última ronda Dice el spoilt A ver ¿Le usted va a pararte? Ah no ¿Cuántas rondas ha puesto? Qué barbaridad Pero Chico No te parece poco ya Un 6-2 Quiero ver el segundo mapa tú Te escucho Otra vez que mando Qué pesado Húyere Uy Que está aquí ya Pues está Spooket Sí Suerte 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 con esto Máquina Suerte No hace nada Tío Esto es lamentable Vamos más tarde Vamos más tarde Oh dios mío Estoy azalado Oh dios Estoy herido Ah Dios Qué mal me siento Uh Ah Lloro Filipino Uh Venga Siguiente Dolly Le he dado Sácalo Pillao Perfecto Otra vez Otra vez Ya era hora No Gracias Como se ve De mal Black Ice En el arma Los gráficos Pocho Otra vez Siempre igual Otra vez Con Smooth Que viene Por eso No veo tanto Como antes Antes sí que veía Más a Jinzy Bueno a Jinzy No tanto Que sí que veía más esposita Pero al final es como Lo mismo Como uff Vale una vez De vez en cuando Perfecto Pero esto Como hacerlo Tal Porque al final El contenido de mod Y tal Es como Ah Sabes Ah Además se me dice Que hacen algo nuevo Cada vez Perfecto Pero es que al final Siempre es lo mismo Por eso no es necesario Hacer Esto de todos Los unos Versus unos Que hagan Sabes Por ejemplo Murió Sin saber Si creía Que estaba siendo Disparado Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora más Point Ah Va Abajo Se me ha puesto Por favor Ponete Uff Hubiera sido increíble Hubiera acabado así Tiene como Venir con una Az Bien juguetona ¿No? He escuchado Ha venido Por fuera Se ha escuchado El salto de aquí Está buscando el dron ¿Dónde están los drones? Tenía que venir Pegar un zambombazo Coño Estás guiñado ¿Eh? A ver El chulino No sé No sé Pero he encontrado Las bombas Está ya Enpilar ¿No? Sí Está enpilar ¡Ooooh! ¡Opa! Se ha sonado Carnecita ¿Eh? 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 No 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 Me enfado Me estoy enfadando ¡Uuuh! ¡Me hago sorprendido! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Vale Que va a ser una pieza maestra de Tucaevi ¿No? Sí Perfecto El directo de su perro es sumergente ¡Ey! Es muy agradecido a la suscripción del chaval de Chee Tienes que hacer regalar Bueno Pegadlo en un palizón ¡Ah! ¡Ginsy! ¡Hostia! Pues te las has comido ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Estás totalmente confiado! ¡Iy! ¡Llora! ¡Llora! ¡Uuuuh! ¡Lloro! ¡Lloro! ¡Lloro en sueco! ¡Uuuuh! ¡Lloro en sueco! ¡Lloro en sueco! ¡Lloro en sueco! ¡Lloro en sueco! ¡Fuera! ¡Lloro en sueco! ¡Lloro en sueco! ¡Estaba leyendo el chat, tom! ¡Estaba leyendo el chat, tom! ¡Lloro en sueco! ¡Para mí después! Era para haberse enfadado más en esta ronda Para haber muerto así que en las anteriores La verdad Como ¡Apa! Voy a mandar un poquito más ¡Dale, guachupino! Bueno, me da un poquito para adelante, la verdad Porque hasta el minuto dos y poco No hace nada GZ Aquí se lo explota, me imagino, la verdad Entiendo que sí Yo, yo, wow, yo Lloro Me quejo Se viene, ¿no? Se ha pasado, ¿no? Yo, yo, yo Se pone en la típica posición en la que le va a pegar un prefect O ahí está Yo, ¿puedo hablar sobre el off-angle, Chad? ¿Puedo hablar sobre el off-angle? Yo, mira el off-angle, bro Mira el off-angle, bro ¡Dio! ¡Vamos, bro! Eso es lo que hago Eso es lo que hago Vamos, bro Vamos, vamos, bro Vamos, vamos, vamos ¿Qué haces en Spoids? Gente, tendrán 19 años 20 No, 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 no Este es el 2004 Tiene ahora 20 años Entiendo Vale Mapita 2 Va a haber un mapa 2 Lo digo súper sorprendido Cuando ya se haga un mapa 2 Por instantes Fíjate Va a acabar ya la temporada en 4 días Y todavía está en Esmeralda 4, tú Claro No suena jugar mucho Ranked Porque además Teniendo el elo alto Se llega bastante rápido En esa pista Bueno, le he dado un poquito para adelante, gente Porque estaban ahí hablando de su cosilla y tal La verdad es que me importaba bastante poco Vale Mapita de club Club, club, club Está con PC, PC, PC Está full Encafeinado Con este arma de mierda Está aquí Imagínate porque es el típico espado Por donde sale sí o sí Por cojones Yo creo que se ha subido arriba Vale Y sabe que lo está droneando Porque se acaba de escuchar Viene corriendo ahora Que esto es una mierda de arma, eh Va a dar alguna bala desde aquí O sea, dará la primera Luego ya se irá a tomar por culo A esta distancia ya sí Sale, sale No, sale pelota Sale por la ventana azul Vale, está en la camión, chat Está en la camión Está en la camión, ¿no? Yo, ¿podría que lo jiggle-peek Todo el tiempo, chat? ¿Vale que lo salga de tiempo? ¿Podría que lo jiggle-peek? Yo, ¿podría que lo jiggle-peek? Es una pena que con el cambio nuevo A las Claymore No se va a poder hacer Lo que hacía esto Por ejemplo, ¿qué va a hacer ahora? Bueno, no esto Sino hacerse el baiteo de De darle y tal No se va a poder hacer como da Porque en cuanto hagas Explotate y mueres Pero bueno ¿Qué cojones? ¡Yijua! Al menos es otro mapa, gente Que por lo menos está bien, ¿sabes? Se mitió, eh No sé qué me lo sabes Poy está jugando claramente con Jinzy Y se está meando en la cara del otro Está viendo como Venga, vamos a hacer aquí un poco el bobeito, ¿sabes? Es normal Totalmente dominado Literalmente es Su padre ¿Qué hace con él lo que quiere? Toma ¿Qué hace con él lo que quiere, gente? Lo diría de mascota ¿Cuánto lleva? Pues habrá sido más o menos Una hora de uno versus uno, ¿eh? Más o menos Poca leche Pendejo no dura nada, ¿no? Habría dicho Spoit Una noma Creo que solamente gano una vez Jinzy, gente Creo que sí, en todos Estaba pensando Creo que sí Creo que solamente una vez Ganó Spoit No me refiero a una ronda Sino me refiero a una partida Creo, ¿eh? Me suena que una sí que gano Titi Totiroriro Ojalá le haga Lo que estoy pensando Que le va a hacer Vale, eso Tirarle el cacharro Digamos, el airjap Y matarlo cuerpo a cuerpo O algo así Cuando otro tiene el suelo Estaría bastante guapo Vale, está arriba en principio ¿No? Sí, sí, está en gimnasio, ¿no? Sí Ok, ok Pues para allá que va Toma, ahí está No sé si es aquí Cuando ya el otro se pica y se va No sé si es donde Jinzy aquí Coge y se pide la partida Creo que Creo que Sí Creo, ¿eh? No, no se puede No, no se puede No, bueno, capítulo ¿Puedo abrir un cacho con esta pistola o no? Diría que no No creo que así, bro ¿Esta pistola es como... No me suena, ¿eh? ¿Puedo abrir un cacho, ¿puedo? No, no se puede Puede ser increíble Pero no hay tanta fortuna Fíjate que es una persona que juega diariamente mucho, ¿vale? Pero al final hay conceptos que es como... Si es algo que no sueles hacer, la verdad O sea, porque si vas en una partida No vas a salir tú con la pistola a la que vas a romper eso No, va a salir otra persona Que va a haber, al menos, otras dos que pueden romper trampillas Tiene que haber roto ya, la ventana no la ha roto Bueno, no la ha roto, perfecto Otra vueltecita por ahí No, no la ha roto Que viene Te quiero decir Se la ha comido de frente Ha entrado en pánico y ha explotado el fuego A ver, voy a ser muy lamentable Pero muy guapo que se hubiera activado también el gocho Y se hubiera muerto el Jinxie por el gocho, tío Eso es para que no lo derrote desde la izquierda Eso es para que no lo derrote desde allí Pero bueno, igualmente a él sí puede Un poco mierda lo que ha puesto ahí Es que no sé por qué ha hecho eso Es decir, no tiene por qué no ha piqueado para acá Cuando era la opción más viable ¿Sabéis? Es decir No más que la ha puesto La primera no, porque es la que se ha comido Jinxie La segunda que la ha puesto era para evitar que le acelera por la rotación ¿Vale? Y también que le acelera por esa puerta No ha visto pasar hacia la derecha ni nada No sé, no sé Pero bueno, no pasa nada, uno a uno, va Está bien, está bien Me gusta mucho ver el sentido de las cosas Es decir, por qué ha ocurrido todo No sé, igual en su cabeza estaba en otro lado Que es lo que en su cabeza ha ocurrido Ah, last round Aquí Pues con Miraco le mete one tap 100% Tiene la skin de Koi, ¿verdad? Sí Qué pena que Koi se fuera de Rainbow Six, tío En su momento, la verdad Qué pena Y volviese otra vez a ser Rocky Rocky se fuera Y en fin Una castaña, tío Una pena, pero bueno Por cierto, gente Estuvo haciendo Jinxie Los O sea, unos mundiales Vamos a decirlo así, ¿vale? Él cogía países que le dieran ganas y tal Pero solo estaba haciendo en consola, tío O sea, me disgustó un poquito La verdad Porque no conocía a absolutamente nadie La verdad De casi que ningún país O sea, hay creadores de otros países Bueno, no No conocía casi que ninguno La verdad, de consola No sé A ver, estoy decidido No sé No sé Ay, pues podría haberle salida Que viene Que viene Joder No ha visto ni la pala Venir por el sonido Nada, eso ha sido increíble La verdad Mira que era obvio, ¿sabes? Que iba a estar haciendo ese pre-fight ahí y tal En fin Cositas ¿Se le cargo esto, tú? Vale, creo que ahora se viene el final, gente Se viene el final, ¿vale? Dile que sí Porque me suena haber visto esto Porque en mi cabeza, gente Yo quería haber puesto el segundo mapa Eh, tal Porque digo, otra vez ahora Y cuando digo, pesadilla Tal, digo Pero luego he visto lo que ocurre ahora Y he dicho Vale, hay que poner el primero Sí o sí Personalmente me parece normal ¿Vale? O sea, me parece normal Porque ha sido una muy buena humillada No sé cómo va a reaccionar Spoid Eso es la verdad que no recuerdo Pero es una muy buena humillada Lo siento mucho por el spoiler Pero Spoid humilla a Jinzy En esta última ronda Y es por eso que Jinzy Apaga directo y se pira Y realmente se va de la partida También digo que todo esto es contenido Y luego no pasa nada, ¿vale? Que aunque se haya ido cabreado Lo he dicho es puro show Igual que todo esto Lo que estoy comentando en el vídeo También lo hace el mismo Puro show, ¿vale? A mí me da bastante igual Tanto uno como otro Me da ni igual Al final es puro contenido Puro show, ¿vale? Bueno, que Spoid No por haber ganado En un mapa de paliza Jinzy se va a enfadar Jinzy Ni por haber ganado aquí Y Jinzy se ha ido enfadado Jinzy se ha ido realmente enfadado No, es puro espectáculo Puro contenido, ¿vale? Al final esto es como una obra de teatro Donde representan a dos actores Tienen que hacer su papel Es muy sencillo ¿O creéis que Spoid es así En su vida cotidiana O en Jinzy, obviamente no Que se viene Se viene Acto 4 El desenlace Comedia fina Señores Por ejemplo No, sí Se va a tener que ir a la Es que encima se va a hacer demasiado bien A ver, es una muy buena humillada Lo digo Y Jinzy coge y se va de la partida Me parece normal, la verdad Es que ha fallado todo O sea, encima no podía hacer nada Tiene que darse la vuelta entera No podía ir a pro animación Es una locura Es una locura Es una locura para enmarcar El final de esto, ¿verdad? A ver, lo ha querido jugar bien Jinzy, ¿no? Dando un poquito aquí de show De tal, sorprendiéndole No podía avanzar por la escalera Parece que se escucha mucho en esa posición Ah Tal vez se lleva el Mewinese Mewinese, ¿cómo se llame? Ah, ahora es Aura, ¿no? Mamá Cada mes es algo nuevo No me adapto, ¿eh? Yo a estas tonterías No me adapto yo a estas tonterías ¿Qué es eso de Aura? Lo he visto un par de veces y no he entendido Pero bueno, creo que es normal Te digo que os va a pasar De aquí a unos cuantos años A muchos de vosotros Porque nos pasa a todos, ¿vale? Cuando somos chicos Cuando somos pequeños Hacemos unas tonterías Que nos creemos que somos Super guays Super chulos Y decimos No, es que tú no te enteras No sé qué Es que no sé qué Lo agradeces y ves esas tonterías Y dices ¿Qué coño es esto? ¿Vale? Pero bueno Es que, joder, vete Me pasa a mí con mi hermano Él Tiene 28 años, ¿vale? Y le pasa igual que a mí En plan, dice No, es que yo veo una tontería Digo, sí, sí Digo, cosas que de pequeño Nos parecían increíbles, ¿sabes? Pero bueno Si la verdad es que ha sido El perfecto final Perfecto ending De este capitulito Mi gente Sin más Un placer Un placer Nada Sigan vivos Buen fin de semana Todo el mundo Y espabilen Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo